GLR Studio es un estudio de fotografía conformado por un equipo de fotógrafos con estudios en artes y especialidades que van desde la museología al retoque digital. Nos especializamos en el registro y digitalización de acervos, exposiciones, obras de arte y cualquier tipo de patrimonio material. Contamos con más de 10 años de experiencia y nuestros clientes son museos, galerías, instituciones culturales y artistas a nivel nacional e internacional. Nuestro trabajo va enfocado a la generación de imágenes para publicaciones editoriales, como libros y catálogos de arte, a la digitalización de acervos de colecciones públicas y privadas con fines de catalogación e investigación y a la reproducción de obra de arte con fines comerciales. Nuestro quehacer fotográfico lo podríamos dividir en tres etapas, la toma fotográfica, digitalización o reprografía, la postproducción y la gestión y respaldo de archivos digitales. En la primera etapa realizamos una valoración del objeto a fotografiar y las condiciones de su entorno, lo que nos permite desarrollar un esquema de trabajo preciso antes de obtener las imágenes. En la segunda etapa, hacemos una preselección de imágenes que irán al proceso de retoque y postproducción, lo que implica correcciones de perspectiva, brillo, contraste, limpieza de imagen, gestión de color y preprensa digital. Después de la postproducción, inicia la optimización y manejo de archivos según las necesidades y requerimientos de cada cliente. Generamos imágenes de diferentes formatos como TIFF y JPG. Las primeras con la más alta calidad que sirven para impresión y preservación del archivo y las segundas que están optimizadas para el manejo de sitios web, redes sociales y previsualización en cualquier dispositivo. En esta etapa comenzamos el proceso de gestión de archivos. Primeramente, todos los archivos se van almacenando en carpetas que se nombran de acuerdo al trabajo en que consiste y la fecha en que se realizó. Las etiquetas para nombrar nuestros archivos son determinadas por el cliente o la institución, la fecha, las iniciales de los artistas, el folio que genera de la cámara en los archivos. Una vez hecho esto, procedemos a crear subcarpetas. En la primera de ellas está contenido todo lo tomado, es decir, todas las imágenes RAW y JPG sin trabajar. Dentro de esa carpeta se utilizan etiquetas de color para la selección de archivos que pasaron por el proceso de postproducción. Una vez finalizado este proceso, se realiza una copia provisional de los archivos a un disco duro llamado Trabajo, que contiene los proyectos más recientes, lo que nos permite un fácil acceso a dicha información. Aproximadamente seis meses después, se realiza una segunda depuración de archivos que consiste en eliminar todos aquellos elementos que no aportan nada, es decir, imágenes mal expuestas, vibradas, movidas, etc. Una vez finalizada la depuración, se procede a hacer un segundo respaldo de información en un disco duro llamado Backup 1. Finalmente, hacemos una copia espejo de Backup 1 para almacenarla en algún lugar diferente al estudio para garantizar la preservación de la información a largo plazo. Nuestro flujo de trabajo es de tal magnitud que por año necesitamos una capacidad de almacenamiento de 4 TB de información para el uso diario, lo que implica tener al menos otros dos dispositivos de almacenamiento de la misma capacidad para hacer el respaldo de la información. Después de describir nuestro crecer cotidiano, algunas conclusiones a las que llegamos son las siguientes. En la parte de la toma fotográfica, digitalización o reprografía son La importancia de los resultados va en función de los diferentes dispositivos de salida. La subjetividad de la interpretación de color de los artistas o curadores determina los resultados finales. Es necesario el trabajo en conjunto con el diseñador y la imprenta. La disparidad que hay en las exigencias de cada cliente. Por ejemplo, una galería se preocupa más por el fondo de una imagen que por la pieza. Los cambios tecnológicos y las nuevas maneras de visualización de imágenes. Celulares, tabletas, realidad virtual. En cuanto a la gestión de archivos, algunas de las problemáticas que tenemos en el estudio son el tiempo que requiere la gestión de archivos, la creación de etiquetas, nomenclaturas, fechas e incluso el llenado de metadatos. La cantidad de archivos que generamos y la manera de localizarlos hace que, pensando a futuro, sea un problema. Los dispositivos de almacenamiento implican pensar en las condiciones óptimas de su resguardo, como el espacio, condiciones del ambiente, durabilidad, así como nuevos sistemas de almacenamiento, la migración de información y sus costos. Finalmente, la falta de recursos limitan contar con personal capacitado.